Lo llamo por un tema tan urgente como delicado. Mirá, estamos con un faltante importante de billetes de 500 mil en varios. Ustedes son los regionales del país. ¡No! ¡Quiero la plata! ¡No me interesa, Pipo! ¡No! ¡Quiero la plata! ¡Entendela! ¡Entendela! Pero no me vengas ahora con mariconada. En todo momento se dijo de la necesidad de mantenerlo conversado telefónicamente bajo la más absoluta reserva, debido a la cantidad de dinero por trasladar y a la inusual forma de ejecutarlo. Fax enviado y recibido. Balas perdidas. Martes a las 22.30. Televisión Pública.